Hola, nos encontramos aquí en Dejes Media, totalmente en vivo, para decirles que estamos aquí en el laboratorio de... Ofimática. Y me encuentro con la alumna... Estefanía. ¿Y la maestra? Alejandra Martínez. Bueno, alumna, ¿qué significa este taller? ¿Para qué es este taller? Este taller consiste en aprender a escribir a computadora, llenar formatos y tener una vida, bueno, o un estilo de trabajo donde podamos llenar documentos y dar un servicio a las personas. ¿Qué es lo que hacen diariamente en las máquinas? Hacemos digitaciones utilizando los dedos, todos los cinco dedos de la mano y anotamos completamente bien los dedos e intentamos no tener errores. ¿También hacen uso de la computadora? Sí. Maestra, ¿en la computadora qué uso le da a usted a su clase? De nuevo, los diferentes tipos de programas que existen, específicamente como son segundo grado, ellos trabajan en Word nada más y van a iniciar este ciclo escolar con Excel y es lo que vemos. Y ya con los demás grupos que es tercero, también se ven los diferentes programas como PowerPoint, Publisher y demás. Entonces trabajan en ello en computación. Ok, ¿y qué proyectos han tenido? Hemos tenido proyectos técnicos que sirven para hacer trabajos artesanales y saber cómo se utiliza una compañía artesanal y ahorita estamos viendo el proceso industrial. Ok, ¿y cuál crees tú que es el proyecto más importante que han tenido? El proyecto más importante que hemos tenido, pues a mí me gustó mucho la temática de bajar y hacer como una tipo empresa, un pequeño puesto donde intentábamos vender productos que nosotros mismos hacíamos para entender cómo trabaja una empresa. Sí, es que en primer año se lleva el proceso artesanal, en donde ellos elaboraron sus propios productos a mano, hechos a mano obviamente, y el puesto fue un puesto también artesanal donde ellos trabajaron mediante el trueque, para que no manejaran dinero, entonces entre los puestecitos hacían el intercambio. Ok, ¿y cómo crees tú que te serviría tener este taller en tu vida? Pues este taller, aparte de ser muy fácil de manejar, por así decirlo, pues es uno de los trabajos que más se solicitan en estos momentos, porque en estos momentos la informática ha avanzado demasiado que hasta tal punto todas las empresas llegan a tenerlo, entonces es muy importante manejar este tipo de ofimática y hacer los trabajos y así nosotros podemos tener un trabajo más sencillo de encontrar, porque es lo que se maneja más en estos momentos. ¿Y si te gustaría trabajar esto cuando termines? Sí, sí. ¿Vas a buscar una carrera que tenga que ver con la ofimática? Pues sinceramente sí lo haría, y sí lo haré, espero. Maestra, ¿qué nos aconseja a todos los alumnos para que se entren a este taller? Bien, siempre les digo que es un beneficio para ellos en el futuro, ya que precisamente las empresas de hoy en día, es todos los programas de computación y ofimática son todas las gestiones que se hacen digitalmente. Ok, maestra, muchas gracias por recibirnos, vamos a seguir con más entrevistas sobre los laboratorios y regresamos. Y seguimos, centralmente en vivo. Profesor Daniel Sepúlveda, sus órdenes, bienvenidos. Aquí es el laboratorio de diseño industrial. ¿Y estamos con los chicos? Jorge. Anit. Bueno chicos, cuéntenme sobre su taller, ¿de qué se trata? Pues nos imparten este taller para saber cómo hacer trazos o diferentes líneas, empezando de la mente, sacándolo a un boceto, siguiendo por un isométrico y después ya en un… de que hacemos una maqueta o cosas así. Ok, y en el laboratorio, ¿qué instrumentos utilizan? Pues los básicos son las reglas T, las escuadras, los lápices especiales, la goma y escalímetro, las hojas A3 y todo eso es lo que usamos. ¿Y qué proyectos han hecho? Pues en primer grado vimos lo que son los proyectos artesanales, que pues dibujábamos a mano alzada o pues con líneas ya bien determinadas, pues alguna jarra, alguna olla o cosas así, que pues nos indicaban que eran pues hechos a mano o diferentes cosas. Y que también estos bocetos los fabricábamos ya en un plano específico con medidas exactas para poder sacar el producto en una medida que nos está pidiendo. ¿Cuál ha sido su proyecto más importante? Yo creo que pues en primero hicimos unas maquetas, hicimos bastantes, yo creo que la más importante fue cuando hicimos un edificio de… era más o menos de la ubicación del centro, sobre un edificio histórico, yo creo que esa fue la más importante. También esa fue la más importante, pero también hicimos una casa representando la de nosotras con nuestro plano de cada cuarto, cuánto medía y hicimos la maqueta. Profesor, ¿cuál es la filosofía del laboratorio? Ok, la filosofía o propósito realmente que se les infunde a los alumnos y ellos deben de… es de descubrir su creatividad, todo lo que tengan dentro de ellos para poder así diseñar con imágenes que vienen de su mente y ya podrás llevar a cabo a la vida real. Ok, ¿y ustedes piensan en llevar a este laboratorio ya en su vida cotidiana o estudiar algo que tenga que ver con esto? Sí, más o menos pues no sé, estamos pensando en tener alguna carrera como arquitectura o ingeniería y pues con esto que nos están enseñando llevarlo a cabo en esa carrera. Por si en un futuro podemos o queremos hacer nuestra propia casa o fabricar un producto, nosotros ya tenemos las herramientas necesarias para poderlo fabricar. Profesor, ¿qué les aconseja a usted, a los alumnos ya que terminen el curso sin seguir estudiando o qué carrera pueden estudiar? Ok, creo que de alguna forma los alumnos que ingresan de primaria, lo que se les dice es que realmente aunque no sepan dibujar, lo importante es que lleguen a la inquietud por descubrir y adquirir esta habilidad necesaria para que a futuro, a lo largo de tres años, aprendan ya esas habilidades y las puedan desarrollar. Aquí no importa que no sepan dibujar, lo importante es que vengan y tengan el interés y nosotros nos encargamos de transmitirle los conocimientos. Ok, muchas gracias por recibirnos profesor. Al contrario, bienvenidos. Ok, vamos a continuar con más laboratorios y regresamos. Y por supuesto seguimos en otro laboratorio con la maestra. Yolanda García. ¿En el laboratorio de? Confección del vestido e industria textil. Ok, ¿y ustedes cómo se llaman? Guadalupe y Carla. Cuéntame sobre su laboratorio, ¿qué es lo que realizan ustedes? Bueno, pues, como podemos observar por aquí, tenemos nuestro mostrario de puntadas básicas que son elementales para hacer alguna prenda de vestir. Está conformada por hilván, hilván pequeño, hilván largo y pequeño, cadeneta, festón, gaviado, punto de cruz, de margarita y festón. ¿Por acá? Y bueno, por acá tenemos algunas prácticas a escala que, por ejemplo, son indispensables para tener buena práctica y para saber correctamente cómo va la técnica. También por acá tenemos lo que son unas plantillas. Estas son para niña talla 4. Y acá tenemos lo que puede decirse para adulta, que son talla 38. También tenemos un pantalón que es para mujer. Por ejemplo, para las épocas cuando hace frío o, no sé, para los días de las mujeres, son muy útiles estos pantalones. ¿Ustedes los han hecho aquí? ¿Ya tienen varios pantalones hechos? Eh, no. Solo este que está, está de muestra. Sí, lo que pasa es que este es un trabajo del ciclo escolar pasado. Ellas son de segundo grado, entonces ellas tienen todo lo básico en cuanto costuras a mano, uso y manejo de la máquina de coser. Ellas apenas están aprendiendo. Su primer prenda que han hecho en este ciclo escolar es su proyecto de su bata de trabajo. ¿Y para tercero qué proyecto van a tener que hacer? Ellas en tercero, este, con un poquito más de grado de dificultad, como son los talles imperios, talles ajustados, estraples, halter, colas de novia, pantalones también. Y las prendas son temas libres en donde ellos aplican lo que es la moda actual, lo que hay hoy en día. Porque lo que ellas realizan son trazos básicos, pero realizan sus transformaciones en equipos. Por ejemplo, este pantalón, el año pasado con este se fue a competir en lo que es el emprendurismo, el concurso de Samsung. Y bueno, pues no quedamos entre los últimos 20, pero el proyecto que realizaron las alumnas era muy bueno, porque al final de cuentas para guardar o resguardar el uso de su pants, porque en muchas ocasiones pues ya los traen muy desgastados, porque los usan en tiempos de frío. Por ejemplo, aquí el clima es muy frío, entonces diario usan el pantalón y ya con el paso del tiempo se desgarra. Es práctico para los días, como dice Lupita, los días en los que hay incomodidad. Entonces, es el proyecto que realizaron las alumnas de segundo grado, que ahorita están en tercero. Ok, y chicas, ¿qué es lo que más les gusta de su laboratorio? Pues yo creo que confeccionar prendas, porque no sé, cuando no llegas, no te ves prendas, o sea que te quieres comprar, pero no te las puedes comprar, o sea, tú te las puedes hacer y agregarle cositas y así. A mí me gusta mucho la idea de saber que cuando, por ejemplo, una camisa está rota, yo poder saber cómo arreglarla. Bueno, chicas, muchas gracias por esta entrevista y vamos a continuar con más laboratorios. Nos encontramos en otro laboratorio más, en esta ocasión es el de contabilidad y estoy con... Yair. ¿Y el profesor? Eduardo Ruiz. Bueno, cuéntame sobre el laboratorio, ¿qué es lo que realizan aquí? Bueno, aquí realizamos la compra y venta de algunos productos y sus ingresos y egresos de algunas empresas, como son empresas famosas como Sabritas o Telcel y varias más. ¿Qué elementos utilizan para hacer las cuentas? Bueno, pues principalmente usamos lo que son las hojas de balance de cuatro columnas y principalmente la calculadora o sumadora. ¿Qué es lo que más te gusta o rescatarías del laboratorio? Bueno, lo que más me gusta es cómo nos enseña el profesor, puesto que nos explica exactamente bien y no nos presiona ni nada, sino que él nos apoya, nos alienta a seguir estudiando más lo que es la matemática. ¿Qué proyectos han realizado? Bueno, en primer año realizamos un proyecto, un robot multicontacto y en este año esperamos mejorarlo. Yo espero mejorarlo, por ejemplo, en su cabeza ponerle unos tres contactos más. ¿Cuál ha sido el más importante, el proyecto más importante que han tenido? Pues ese porque aparte de que estamos ahorrando energía para evitar el alto consumo de energía, estamos esparciéndola a muchos aparatos más. ¿Y te gustaría ver este laboratorio como una carrera para el futuro? Pues a mí sí me gustaría mucho tener una carrera que fuera la contabilidad. Ok, ¿y lo has llevado en tu vida a cabo? No sé, ¿has realizado algo en tu vida normal? ¿Fuera de la escuela? Sí, en mi casa, por ejemplo, mi mamá tiene un puesto de dulces y yo me encargo de llevar la contabilidad de cuánto se vende y cuánto se gasta en los dulces. Profesor, ¿qué es lo que rescata del laboratorio? Bueno, primero que nada, los alumnos son dispuestos, trabajan bien y bueno, aquí lo que rescato es que la contabilidad les puede servir en un futuro, o sea, uno no sabe si ellos continúen estudiando, esperemos que sí, pero el hecho de que estén tomando el taller de administración contable les acredita al final del tercer año un título de auxiliar contable que lo pueden utilizar para un futuro. ¿Usted los alentaría que estudiaran, lo vieran como una carrera? Bueno, algunos de ellos sí tienen las habilidades para poder ser contadores, pero pues ahora sí es cada quien lo que vaya a escoger. Ahora, bueno, la carrera creo que es una carrera que sí tiene mucho futuro y les puede ir muy bien en la empresa en que se contraten. Muchas gracias por recibirnos y vamos a continuar con más entrevistas. Gracias, nos encontramos en el laboratorio de Diseño de Circuitos Eléctricos con la maestra Hilaria Ledesma y con los alumnos Gerardo y Karen. Maestra, háblenos un poco del laboratorio. Nosotros aquí en nuestro laboratorio diseñamos circuitos eléctricos. En primer grado, lo primero que realizamos son el manejo de herramientas, realizar amarres, de ahí realizamos circuitos básicos, explicamos sobre la diferencia entre un circuito serie, un circuito paralelo, ya que un circuito paralelo es el que se utiliza en casa habitación y de ahí nos vamos después, en segundo grado, a lo que son timbres, realizamos unas instalaciones eléctricas en caseta, enseñamos lo que también es el ahorro de energía, en lo que son las fotoceldas, sensores de movimiento. Al final, los jóvenes, de que aprenden todos esos conocimientos, realizan una casa habitación en la cual aplican todo lo que aprendieron. En tercer grado, diseñamos sensores de movimiento, fotoceldas, celdas solares y también esas las aplican los jóvenes en alguna necesidad de su casa. Gracias, maestra. Chicos, ¿qué proyectos han realizado? En primer grado, realizamos principalmente cómo se hacen los amarres eléctricos para los distintos circuitos eléctricos que elaboramos. También hacemos circuitos básicos, serie, paralelo y mixto y vemos las diferencias de cada uno. ¿Cuál es el que más les ha gustado? El que más me ha gustado a mí en general ha sido el del timbre, ya que esto satisface lo que es una necesidad en casa y lo que necesita la sociedad. Veo, maestra, que tiene chicas también aquí en el laboratorio. ¿Cómo es la equidad trabajando juntos? Aquí, pues, tanto niñas como niños son iguales, tienen los mismos derechos y a los dos se les enseña de la misma forma. No hay preferencias, se les enseña igual y se les llama la atención de la misma forma. Ok, ¿alguna niña ha destacado de algún compañero, no sé, con algún proyecto? Sí, sí, sí han habido niñas que han destacado con respecto a los jóvenes en algunos proyectos, sobre todo en lo que son cuando realizan sus casas, habitación, ya que es artesanal, como que tienen un poco más de detalle en cuanto a los niños. ¿Y les gusta mucho también participar? Sí, sí les gusta. Ok, chicos, ¿qué es lo que más les gusta del laboratorio? Es lo que realizamos, ya que satisfacemos una necesidad para nosotros, ya que todo lo que realizamos lo podemos utilizar para abordarlo en nuestra casa, ya sea para reparar alguna falla o diferentes cosas. ¿Y verían esto como una carrera para el futuro? La verdad sí, porque, por decir, si yo no tuviera ya necesidad o ya no tuviera la oportunidad de estudiar, lo que es la electricidad lo emplearía, ¿para qué? Para ser lo que puede decir como una mujer electricista y así poder avanzar y progresar en el futuro. Ok, muchas gracias por la entrevista y continuamos con más. Y nos encontramos ya en el último laboratorio con el profesor... Francisco Chávez Contreras, bienvenidos a Electrónica, Comunicación y Sistemas de Control. Ok, ¿y los alumnos qué son? Sergio. Jimena. ¿Y por acá? Fernanda. Ok, ¿qué nos pueden contar sobre el laboratorio? Bueno, pues a veces es fácil o difícil, depende de cómo lo quieras tomar tú o cómo te acomodes en el taller. Hábleme sobre los proyectos que han realizado. Nuestros proyectos que hemos realizado es un reflector de luz, lo cual utiliza un voltaje de 12 voltios. Este, nos puede servir para sustituir una lámpara. También no morre, también este, este, es un pequeño generador de energía. No funciona muy bien, porque nos falta más velocidad, pero se da cuenta el LED empieza a prender. Este es un panel solar que está conectado directamente a un LED. El LED prende, pero como no hay mucho sol, no se puede distinguir muy bien. Este es un motor que tiene una hélice. Este, sirve como un ventilador. Este es uno pequeño y acá tenemos otro más grande. Ok, chicas, ¿qué me cuentan ustedes sobre el laboratorio? ¿Les gusta? ¿Les llama la atención? Al principio no me llamaba mucho la atención, pero cuando empezamos con las prácticas y con los aprendizajes esperados y todo eso, pues ya me empezó a llamar la atención. Ok, profesor, ¿qué tema les ha enseñado o qué nos puede destacar del laboratorio? Este, aquí dentro del laboratorio lo que más les enseño yo es practicar lo que es la técnica y la tecnología más que como complemento. En la técnica ellos lo van practicando desde el estañado de la punta del cautín hasta cómo soldar un componente en una tableta fenólica. Se hacen los diseños correspondientes dentro de ciertos pasos que ellos deben de estar siguiendo y desde ahí empiezan ellos a visualizar, a practicar diferentes técnicas. No nada más hay una técnica para poder unir un componente electrónico a una tableta. Entonces la situación es de que ellos van aprendiendo de lo menos a más. La niña acaba de entrar y apenas tiene dos meses, el primer bloque, primer bimestre, y ya distingue lo que es técnica a lo que es tecnología. Ya en segundo grado ellos ya visualizan otros aspectos dentro de la industria y en tercer año ya son productos de innovación, como es la lámpara con los leds que tienen un consumo, las ahorradoras tienen un consumo de 9 a 25 watts, es el consumo. Y un led consume cerca de 7 watts. Ok, profesor. Y chicos, ¿ustedes van a pensar en estudiar algo así en, no sé, en una licenciatura? ¿Honestamente yo no? Yo me gustaría tener una carrera a mí que tenga más que ver con ciencias de la tierra, o por ejemplo la petrolera, es lo que me llama la atención. ¿Y ustedes, chicas, lo pensarían? Pues sí, porque como que el laboratorio está interesante. Pues sí, como dice mi compañera, es interesante y entretenido. Ok, bueno chicos, muchas gracias por esta entrevista, profesor, gracias, y vamos a continuar con más programación. ¡Gracias! 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 MÉXICO, MÉXICO